¿Qué es lo que se llama TACUAREMBÓ? Un gusto realmente encontrarnos en TACUAREMBÓ trabajando con docentes de los departamentos de Ribera, Cerro Largo y Durazno también. Bien, coméntenos, ¿cuáles son los detalles de este taller? Bueno, estas son actividades de desarrollo profesional, ¿verdad? para directores urbanos de estos departamentos que mencionaba. La idea es, bueno, trabajar un poco lo que está sucediendo en este momento histórico, ¿verdad? que es la transformación curricular donde obviamente se integra el espacio técnico-tecnológico a los programas. Entonces, la idea es trabajar con los directores diferentes recursos que aporten al acompañamiento y orientación a los maestros en este espacio. Bien, ¿y qué tipo de recursos se agregan o planean orientar a los docentes? Bueno, en realidad nosotros hoy vamos a trabajar con lo que son las metodologías activas, que las metodologías activas, si bien ya desde el siglo XIX con la escuela nueva ya aparecieron con DIWI, hoy en este momento histórico, con la alta disposición tecnológica que tenemos en nuestro país, los docentes pueden implementar estas metodologías en una forma mucho más frecuente porque las tecnologías la habilitan el trabajo desde ese lugar. Y a su vez vamos a trabajar también algunos recursos que le van a permitir mejorar la calidad de la gestión de los directores. Bien, ¿de esta forma se avanza en aprendizajes de calidad? Obviamente, todo es en función a lo que hoy nuestro marco curricular pretende que la centralidad esté en el estudiante. Entonces, desde ese lugar los docentes diseñan sus planes de aprendizaje y lo que se pretende desde nuestro lugar es aportar en la integración de tecnología. Porque seguramente el niño se motiva de forma especial utilizando la tecnología, la computadora en este caso. Digo, es más allá de lo que es la motivación, obviamente, el niño nace en este entorno de alta disposición, entonces, obviamente está como más afín al uso de tecnología, pero va más allá de eso. Es la oportunidad que dan las tecnologías para aprender más y mejor. Sobre la utilización de las tecnologías, ¿se continúa entregando lo que se estaba desarrollando en materia tecnológica que es la computadora o con la tablet? ¿Qué nos puede explicar en relación a eso? Sí, obviamente se siguen las entregas, que bueno, obviamente todos los calendarios, eso lo hace Saibal, ¿verdad? A su vez, ya este año se han instalado para grupos de primero, segundo año, e incluso inicial que están trabajando en pensamiento computacional, se han instalado pantallas digitales para el trabajo con los niños. Muchas gracias, muy amable. Bueno, por favor, gracias a ustedes por siempre estar.